Hola, mi nombre es Katia, el que tuve bracket, decidí usarlos porque no me sentía a gusto con mi sonrisa, no me gustaba lo suficiente. Durante el tratamiento, la verdad, no tuve mayor problema, fue un tratamiento súper tranquilo. El resultado fue súper bueno y pues nada, súper feliz con los resultados de mis dientes. Y pues recomiendo totalmente OrtoSend, la mejor clínica de El Salvador con tecnologías súper avanzadas para mejorar la sonrisa. ¡Suscríbete al canal!